yo no he usado comida patita, yo he usado esta comida patita, yo he usado esta comida patita con las marangas patitas las papas, las marangas, la ñambe, la espía, los tapones, la tata, el arroz, la uchuera las papas, los vasos, todas las frutas la comida que he usado tiene mucha comida patita, las almendras, las nueces la comida patita esta es para el salto, esa porquería por eso es para matarte, es para matarte que puedes cortar el tiempo de vida en los gobiernos, eso no sería malo lo que estoy comiendo eso está bien, no usan ningún pan, no está ahí, se acabó el pan porque el pan de hoy en día es malo, desde los tiempos de antes de Jesús ese pan era bueno pero el pan de hoy en día es malo, pan de harina refinada, es malo, no sé por eso tú te cortas el pan si quieres comerte un pan o una galleta o algo, me dices a mí y yo te consigo yo no sé que te puedes poner, está bien, te cojo porque había por ahí, está bien bueno, mismo que yo, ahí se llama Miguel, es bueno, mismo que yo, está bien y yo un día de estos, hermano, me lo pongo un temido ahí especial, me lo pongo un temido especial entonces, ¿me entiendes? pero por ahora me voy a tomar la carne de por ahí, porque sacarle el pan sacarle el pan, sacarle el pan a la que le voy a ir, voy a sacar el nivel y el fin de todos lados, me voy a tomar aquí, me voy a comer nada de eso me voy a comer nada de eso me voy a explicar que es natural, ¿eh? natural o no me voy a comer nada de eso